Justo hoy ha salido la nueva actualización de Axie Infinity, pero en este mismo día de su lanzamiento ha llegado a su fin ya que presentaba errores. A ver, a ver, ¿qué pasó? Así que hoy te voy a enseñar cómo corregir este error para que puedas seguir jugando Axie Infinity. Así es que, vamos con el video. Hace unos momentos el equipo de Axie Infinity ha mandado este comunicado en el cual habla acerca de los errores que está presentando la nueva actualización. Aquí lo tenemos ya traducido y te dice, debido a problemas que se descubrieron durante el parche, hemos tomado la decisión de revertir el juego a la versión anterior. Después de varias horas de intensa resolución de problemas, hemos llegado a la conclusión de que se trata de un problema de rendimiento que no se puede solucionar en un corto periodo de tiempo. Haremos un nuevo anuncio antes de volver a intentarlo. Esto significa que entonces no podremos jugar la versión nueva y vamos a tener que volver a la anterior. Si tú, como yo, actualizaste tu Axie Infinity, te vas a dar cuenta que si le das al botón de Play, iniciará el juego, pero se quedará cargando. Y aquí nos podemos quedar todo el día porque el juego jamás va a cargar. Así es que, vamos a ver cómo debemos de hacer este proceso, ya que primero debemos eliminar la carpeta con los archivos de Axie Infinity para después proceder a la instalación. Para revertir este parche, simplemente lo que vamos a hacer es entrar a nuestro disco local C. Después vamos a entrar a la carpeta de usuarios, seleccionar el nombre de nuestro usuario, en mi caso es User, y después vamos a entrar a esta carpeta llamada AppData. Si por algún motivo a ti no te aparece esta carpeta, lo único que tienes que hacer es en la pestaña que dice aquí Vista, vas a ver que esté seleccionado esta casilla que dice Elementos ocultos. Una vez, si yo la desmarco, la carpeta desaparece, pero al volverla a marcar, aquí está. Ok, vamos a dar clic en AppData, después vamos a seleccionar la que dice Local Low, seleccionamos aquí, y vamos a seleccionar la carpeta que dice SkyMavis. Una vez que seleccionamos esto, vamos a elegir la carpeta de Axie Infinity, vamos a dar clic derecho, y vamos a eliminarla. Ok, ahora sí, ya se ha eliminado la carpeta, podemos cerrar nuestros archivos, y ahora sí vamos a volver a instalar la versión anterior. Para eso, en el Discord oficial de Axie Infinity vamos a encontrar este enlace, el cual también yo te voy a dejar ya directo en la descripción, para que tú puedas instalarlo sin tener que ir a ningún lado. Le vamos a dar clic aquí. Automáticamente comienza la descarga, le damos clic. Vamos a dar doble clic sobre el ejecutable, nos pregunta que se esté ejecutando, tenemos que dar clic en Aceptar, y comenzaremos con la instalación. Ingresaremos nuestros datos. Hacemos las verificaciones, y damos clic en Loggear. Y listo, ya ha quedado instalada la versión anterior, ya podemos jugar, podemos darle clic en Play, y como nos podemos dar cuenta, nuevamente es la versión 1.00 AC. Aquí automáticamente está cargando, aquí aparecen nuestros Axies. Si por algún motivo a ti no te aparecen tus Axies, simplemente es dar clic aquí en este botón del Axie, y darle clic en Sincronizar. Esto automáticamente hará que comiencen a cargar, y listo, ya podrás jugar nuevamente con las configuraciones que teníamos antes. Aquí no aplica todavía lo de las 800 copas, y sigue el juego exactamente igual como lo conocemos. Si tú instalaste la nueva actualización dentro de tu teléfono, lo único que necesitas hacer es desinstalarla, y volverla a instalar desde la página oficial de Axie Infinity. Espero yo que esta guía en verdad te sea de ayuda, recuerda dejarme aquí en los comentarios si te sirvió, y también te invito a que te suscribas a este canal para que te mantengas siempre informado sobre todo lo que pasa dentro del mundo Axie. Sin más por el momento yo me despido y te veo en un próximo video. Cambio y fuera.